Baila su mini falda, que risa que me da, que se te ve la tanga, y no puedes esperar que te de Leña para el carbón, leña para el carbón, leña para el carbón, leña para el carbón Su meneo me la deja al palo, y le doy con mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo, y le doy con mi hacha hasta que caiga Pim pum pam mamucha, leña para el carbón Pim pum pam mamucha, leña para el carbón Leña para el carbón, leña para el carbón, leña para el carbón, leña para el carbón Leña para el carbón, leña para el carbón, leña para el carbón de River, que se pongan a agitar Pim pum pam Soy de River nadie me va a cambiar Pim pum pam Soy de River, Nadie me va a cambiar Su dinero a los hinchas de Boca que se pongan a agitar Pim pum pap Soy de boca nadie me va a cambiar Pim pum pap Soy de boca nadie me va a cambiar Tengo todo lo que Quieren la guacha, fuman, chuman y se arrebatan Tengo todo lo que la pones loca, van a gozar y se alborotan Toto, mamacita, mueve ese toto Toto, mamacita, mueve ese toto Pim, pum, pam, mamucha, leña para el carbón Pim, pum, pam, mamucha, leña para el carbón 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 Y que se prenda, jaja Lory Roque, me gusta Campo Music, Argentina Nahuel de Coach, en el beat Leña para el carbón And representing tranquilidad Ingles de la cual neurosciende